Los congresales, cuando la medralla murió, sobró. Y ese mismo día, la ciudadanía, por primera vez, la verdad sesionó. Algunos tibetecos no entiendían mucho, pero se quitaron la duda y no más. Cuando un cojilero, pañuelo en el cuello, les hablaba claro de la identidad. Allí estaban todos, temblando de miedo, Luis Valle de baile y Panchito Argenial. Todos preocupados, rezando el rosario, porque son los cómplices del camaral. Dicen que eso basta de un brinco padre, cuando le contaron todito el pastel. Igual que a un león encerrado en su jaula, fumaba y fumaba sin saber qué hacer. Y hasta que le llegó su hora... Uy, uy, uy...